Quiero verte desnuda en mi cama otra noche Quiero saber si estás dispuesta pa'l derroche Para que me contactes, no lo dejes en youtube Porque directamente me lo manda spam Y pues no lo puedo ver También si quieres un shoutout como mi amigo Alexis Aumaya O como se diga su nombre Que fue de los comentarios más rápidos del video de Kea De la reacción de Kea Va a salir en el próximo video Así que si quieres salir en el próximo video Pues lo puedes hacer comentando o siendo el más likeado Vamos a darle, vamos a darle a Anuel AA con Bad Bunny Un reggaetón de lejos Una fórmula imprescindible en el disco nuevo de Anuel Que la verdad todavía no me acuerdo cuál es su nombre del disco Hasta que Dios diga Vamos a darle No sé por qué no había sacado Bad Bunny canción con Anuel Ya Al principio Al chile pensé que era Sech Pero como que este humo Me vio parecer lo que era un poco gordo Así que bueno, sigamos Un pequeño apunte que tenía que hacer Técnica fácil Fácil De lejos Que se ve esta Este hitazo No necesitas más Anuel, Bad Bunny, reggaetón Fin 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 Sigamos Por cierto Yo no sé muy bien el chisme De por qué En el disco de las que no iban a salir Bad Bunny tenía una canción con Anuel Y por ahí que Según esto Por problemas ideológicos Que sabemos que es una gran mentira Dejémoslo ahí No quiero platicar de ese tema Pero que No sacó Bad Bunny canción con Anuel Según esto tenían un hitazo ahí Y que Pues problemas, ¿no? Entre ellos Entre sus pensamientos Este No lo sacó No sé Es un chisme a lo mejor Déjamelo en los comentarios Si tú te sabes el chisme Déjamelo en los comentarios No sé qué tiene Anuel Que para mí Hay veces que en el trap No me gusta mucho Cómo suena Pero en el reggaetón Suena Fuck Fuck ¿Me escuchás? Fuck Así suena Loco Locote Exclamó El príncipe Anuel Desde sus aposentos Esos labios de abajo Están sabrosos Es lo que Explicaba En la otra En la otra reacción Que hicimos Que fue con Enrique Iglesias Que Enrique Iglesias Ese es el tipo Más family friendly Que puede existir Y de repente Llega Anuel Y dice Ay qué bonito culo tienes Es como de Wow Wow Sigamos Y otra cosa Que apuntar La producción Que tiene estos videos Es de otro Otro Nivelo Pocos Artistas Se invierten Tanto Como los de reggaetón Este En videoclips A lo mejor Les pega por ahí Al modo Tipo Pues todo este género Electrourbano Electrónica El marshmallow Que salió En el video pasado What the fuck Sigamos Suena bien Seamos sinceros Le pueden criticar Mucho al reggaetón Pero el tema Del reggaetón Es que Es un pedo De Latinoamérica Así que es Súper exponencial En Puerto Rico Y que son los capos Y todo lo que quieras Pero A diferencia del rap Que yo Por ejemplo Lo mamo mucho O el trap Es algo que se inventó En Estados Unidos Esto se inventó O sea El reggaetón Se inventó Acá Y Seamos sinceros Es lo que está pegando Alrededor del mundo O sea Es como si No sé De dónde seas Argentina España México Es como si Te dijera Que las cumbias Estuvieran escuchando En todo el mundo En todas las discotecas Que hicieran Remix de cumbias Y es O sea Obviamente se hace Pero no es lo más pegado ¿Sabes? Y ahorita es lo más pegado El reggaetón O sea Ese nivel ha llegado Sigamos Es que Las veces que he escuchado Bad Bunny Lo digo Bad Bunny Te cambia mucho La estructura De una canción Porque empieza En un mismo ritmo Todo arriba Todo arriba De repente Pum Baja Se siente un poco Hasta melancólico El tema Y pum Sube otra vez Y obviamente No es lo mismo De estar escuchando Taca 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 ¿Sabes? O sea Está como que Te despierta Escucharlo Es lo bueno Muy bueno que tiene Bad Bunny Y es un gran aporte Lo que hace a las canciones Exclamó El príncipe Bad Bunny Desde sus aposentos Yo soy como Lady Gaga El Mark Cooper Tú te lo tragas Y luego lo escupes A la verga Finura de persona El Bad Bunny Finura De 10 La Creo que Este tema Se lo lleva Bad Bunny A mi parecer A mi parecer Se lo lleva De lejos Bad Bunny No sé ustedes Déjenme en los comentarios ¿Quién piensan Que se lleva este tema? Porque Dios mío Lo que hace Bad Bunny A veces ¿Qué les dije? Se viene el bajón Fum Hasta Mira No he escuchado Te juro que no he escuchado La canción Puede que me equivoque Te lo juro Puede que me equivoque Pero Se va a detener un poco El boom clap El beat Bad Bunny Va a hacer una capela Un poco con la basecita Y va a regresar el beat Te juro que no lo he escuchado Vamos a ver si no me equivoco Porque A mi eso me gusta Ese estilo me gusta Como que Te le digo Te mueve el tema Un poco Pero No lo he escuchado Se los juro Y vamos a escuchar esta parte Si es que están De manual Pero me gusta ¿Sabes? Es algo que me gusta Ya te dije Está aquí Todo el tema El tema aquí El tema aquí Pum Se viene el bajón Bad Bunny a capela Un poco con base No digo que Que sea una capela Total Y pum Te lo suben otra vez Es Es una buena fórmula Pero bueno Eso señores Shout out Para mi boy Jay-Z Nada Me encantó El tema Es un reggaetón De Anuel Y Bad Bunny Pega de lejos Bro Siempre va a pegar Ese estilo Esas voces Ocupan muy bien El autotune Ya tienen todo hecho No sé hasta cuándo Se va a acabar su era Pero que no sea pronto Porque Son agradables Lo que te expliqué A lo mejor Muchos críticos En el reggaetón Pero es lo que está Pegándose ahora Y es lo que Toda la escena Internacional Está copiando Y que venga De hablantes Hispanos Mejor Representando Nada Espero te haya gustado Like Subscribe Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos otra Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil